Hola amigos, hoy voy a preparar un pollo en achiote. Quiero compartirles cómo lo hago yo. Es muy fácil de hacer, aparte lleva muy poquitas cosas y queda este platillo muy rico. Miren, les voy a decir lo que yo ocupo. Esto es para aproximadamente 6 personas. Y esto lleva nuestra receta. Miren, aquí compré 2 kilos y medio de pierna y muslo. Eso lleva, se hacen como unas 12 piezas. Son 12 piezas en 2 kilos y medio. Voy a estar ocupando 4 zanahorias grandes, 4 papas, 1 cebolla, hojitas de laurel, un achiote. Este es de 110 gramos. También voy a ocupar un jugo de naranja, el de tu preferencia. Yo estoy utilizando este, pero nada más que sea de naranja, el de la marca que tú prefieras. Y papel aluminio. También voy a ocupar yo 2 chiles de árbol. Esto es si solamente, si quieres que pique tu adobo. Yo sí quiero un poquito que pique, así que le voy a estar poniendo 2 chiles de árbol. Bueno, voy a empezar a prepararlo. Al pollo le voy a quitar yo el pellejo, porque no me gusta dejarle el pellejo. Le voy a quitar el pellejo. Lo voy a lavar muy bien para empezar con la preparación. Bien, esta verdura, la zanahoria, la papa y la cebolla van a ir picadas, del tamaño que tú prefieras. Yo la voy a estar partiendo la zanahoria en rodajas y la papa en rodajas grandes. Y la cebolla en corte juliana. Y ahorita ya les muestro cómo lo voy preparando. Vamos a lavar el pollo y a quitarle el pellejo. Bueno, aquí ya lavé el pollo. Ya lo tengo lavado. Y ya le quité el pellejo. Aquí ya piqué la zanahoria, la papa y la cebolla. Voy a empezar a hacer el adobo. Voy a licuarlo. Voy a poner todo el jugo de naranja. Son 250 mililitros de jugo. Se lo voy a poner todo. Le voy a agregar el achiote. Y también los dos chiles. Lo voy a licuar muy bien. Que quede bien licuadito. Para después agregárselo al pollo. Que ya recuerdan que lo tengo ya lavado y sin pellejo. Sin pielecita. Entonces, lo voy a licuar y lo voy a poner en el pollo. Cuando ya esté bien licuadito. Ya que está muy bien licuado. Lo voy a poner y lo voy a dejar en el pollo. Lo voy a dejar reposar aproximadamente 20 minutos. Junto con el pollo. Pasados los 20 minutos. Empiezo a preparar. En el papel de aluminio. Aquí ya tengo un pedazo de papel de aluminio. Para empezar a preparar el pollo con la verdura. Miren, que rico. Se impregnó. El adobo. Hasta que. Quedó bien cubierto. Miren, aquí le voy a agregar. Le voy a poner dos papas, tres papas. Lo que tú gustes. Aquí le pongo dos papas. Zanahoria. Esa la pones a tu gusto. Nada más considera que cubra todo y que alcances para las demás piezas. Aquí le voy a poner unas cuatro hojitas de laurel. Porque estas piezas sí están grandes. Que agarre saborcito. Y es que el laurel le da sabor. Ya le puse la cebolla y aquí la sal. Muy poca. A consideración tuya. Lo que hago yo es, con el caldito del adobo, bañar la verdura y todavía échale una cucharada de caldito aquí antes. Aquí al pollo. Para que quede bien jugosito. Aquí se lo voy a poner. Y esto vamos a hacer con las demás piezas, chicas. Vamos a ir empapelando el pollo para ponerlo ya en la vaporera. Miren, aquí ya tengo todas las piezas aquí en la vaporera. Ahora sí vamos a ponerlo a fuego medio para que se empiece a coser. Aquí lo tengo ya. Después de una hora, veinte minutos, aquí está listo mi pollo. Ay, no, qué rico huele. Miren, quedó la verdura suavecita. Miren, ahorita les voy a enseñar la papa. Quedó blandita. Bien rico, miren. Suavecito el pollo, suavecita la verdura. Una hora, veinte minutos. Eso es lo que duró la cocción. Para que quede bien suavecito todo. A fuego medio, recuerden. Amigas, espero que les guste estas recetas que, pues, que son fáciles y no tienen, pues, tanta complicación. No tienen complicación, más bien dicho. Pero es lo que yo les traigo, lo que yo sé hacer. Y espero y les sirva a ustedes de mucha ayuda. Son platillos muy fáciles de hacer y trataré de seguir subiendo más recetas fáciles. Porque recuerden que lo más sencillo es lo más rico. Los invito a que se suscriban a mi canal y que le den like. Gracias por el apoyo.